Hola, estamos de nuevo con el Diario de León en este proyecto de ventilación emocional. Yo soy María del Mar, junto con María Jesús Rodríguez Simón, ambas psicólogas sanitarias del Colegio de Psicología de Castilla y León, tomamos este reto. Y a lo que nos vamos a referir hoy es a otra de las cuestiones que ha llegado. Para cuando pasen, afrontar otra vez, salir a espacios abiertos y aglomeraciones de gente, cuando has estado en un espacio pequeño y protegido. La vida nos ofrece en este momento otro escenario diferente al habitual. Nos da una oportunidad, una oportunidad de hacerlo como se estaba haciendo, sin hacer ningún cambio, una rutina perpetua, o tomar conciencia si quieres hacer algún cambio en ella. Así que el primer paso, tú eres quien va a decidir cómo hacerlo. En esa decisión vas a sostenerte en ese poder personal para encontrar la manera. Ya has encontrado la manera de permanecer saludable en casa. Y eso también es uno de los recursos que tienes disponibles para la nueva situación. Somos seres dotados de una gran inteligencia para adaptarnos a los cambios. Nuestro cerebro le llamamos plasticidad neural. Está siempre haciendo y adaptándose a cambios, aunque tú no te des cuenta, aunque nadie se dé cuenta, está siempre el cerebro adaptándose. Si hace frío, si hace calor, si tengo hambre, si no la tengo, si tengo comida. Esa adaptación es lo que llamamos plasticidad neural. Cuando no tenemos miedo a los cambios, pues esas adaptaciones las podemos experimentar como posibilidades que se nos ofrecen a las circunstancias propias, a las circunstancias personales. Por eso no podemos decir una manera única, sino puede haber muchas maneras únicas y puede servir para todos. La respuesta, estas respuestas que nos vamos haciendo con la vida cotidiana, las vamos encontrando cada uno. Cada elección que tomamos es siempre personal y es intransferible. El que la ha tomado es el que tiene todos los recursos, como había comentado antes. Si el tiempo de cuarentena lo empleas o has empleado para reconectar contigo y saber lo que te gusta y lo que no te gusta, los hábitos sociales que quieres mantener o los que quieres cambiar, esos hábitos de rutina que hacías aunque no te apetecieran, sí, todos los sí que se te ocurran, sí, 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 tal, bueno. Puede ser el momento de tomar nuevos hábitos, de crear nuevos hábitos, le ponemos un par de ejemplos. Si has sido consciente que no te gustan las aglomeraciones, pues puedes elegir otros horarios para comprar, otros lugares, puedes cambiar de calle para ir al mismo establecimiento que tú has comprado siempre, pero hacer una ruta nueva. Eso va dando las opciones de esa practicidad que somos todos capaces. Puedes tomar también la decisión de relacionarte en otros ambientes, pero lo más importante es que sigas considerando la calle como un lugar seguro. Solo que con unas diferencias, por un tiempo nos vamos a relacionar de otra manera. Vamos a seguir cuidándonos de ese contacto físico directo, pero podemos mantener también ese contacto social que ahora desde el reconocimiento que tanto se hace ahora por las ventanas, pues siempre podemos seguir manteniendo ese reconocimiento, esa actitud de reconocer a los otros que ahora tanto se da, ¿no? De esa manera la calle se convierte en un lugar seguro. Si pones atención en cada persona que saludas, que ves, que simplemente pasa por la misma calle que tú, por la misma acera, en ese colorido que la primavera nos brinda, en cómo se siente esa nueva relación con la vida, sin olvidar las experiencias de duelo que ha quedado sembrado por un tiempo a nuestro alrededor, acompañando esas lágrimas, pero también celebrando el logro de sentirnos saludables y vivos. Bueno, si quieres, también se puede ver como un viaje. Imagínate, vas a la estación de tren y subes al tren, buscas ese asiento al lado de la ventana y miras hacia afuera. El tren se pone en movimiento, pierdes el andén, empiezas a salir de la estación y van sucediendo diferentes imágenes, imágenes, una tras otra, aquí llegas a un paisaje, paisaje que puede ser montañas, altas, escarpadas, puentes imposibles, ríos en ese camino que va hacia el mar, casas a lo lejos, pronto ya no puedes captar las imágenes una por una. El tren lleva mucha velocidad, entonces te rindes, te apoyas cómodamente en tu asiento y simplemente dejas que tus ojos vayan transcurriendo y vayan exponiéndose a la totalidad de todo lo que va pasando por delante, de todo ese paisaje. Por la tarde, llega el final del viaje y sin embargo, el tren al llegar a su destino, tú bajas del tren y dices, he visto y he vivido. Así, en ese fluir de la vida, van sucediendo acontecimientos felices, momentos más livianos, momentos tan bien inesperados, acontecimientos que nos confrontan. Igual que esas imágenes que hablábamos del tren, esas que van pasando con rapidez, solo nos exponemos a ellas sin querer retener ninguna, con la vista relajada en el horizonte y ese tren va haciendo paradas, en el camino sube gente, baja gente y al cabo de un tiempo llegamos a nuestra parada, a nuestro destino, nos bajamos, caminamos a nuestra casa y recordamos el viaje y podemos también decir, he visto y he vivido. Gracias. Nos pedimos por estar, ¿eh? Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!